vamos muy mal por mario garcía y sasa colombia va mal entre comillas así estaba estampado en la carátula del número 2127 de la revista semana a mediados del mes de marzo desde entonces han venido desarrollándose hechos de toda índole tan graves y nefastos que justifican el adverbio con que yo le atribuyo un grado de superlativo a la deplorable situación de nuestro pobre país no vamos mal vamos muy mal los presagios que nos atenaciaban cuando para desdicha de la patria el pueblo colombiano eligió a quien hoy lleva el título de presidente de la república quedaron muy cortos en los pocos meses de su desgobierno el país ha rodado por un despeñadero cualquiera que sea el aspecto de su vida que se analice tras haber alcanzado llegar a la presidencia todo parece indicar que con maniobras tramposas que le quitan toda legitimidad el señor petro ha confirmado no solamente que no merece ser presidente de colombia sino que no tiene la actitud para hacerlo y lo hace día a día cada vez que actúa en público en colombia y fuera de colombia con sus truculentas sus desafueros sus mentiras sus arrebotos megalómanos sus amenazas veladas contra quien no comulgue con los proyectos alucinados de su desvarío político sus desilvanadas arengas de calle o de balcón su empecinamiento en sacar adelante a como en lugar reformas que no son tales sino intentos de destruir lo poco bueno que el país ha logrado en muchos años en un lúcido artículo al predo rangel calificaba el viernes 9 de este mes el gobierno de petro como un cambio reversa josé albear sanín habla del espectáculo nauseabundo del actual gobierno y por su parte el doctor diego josé tobón afirma para expresar lo ominoso abismo hacia el que vamos rodando según del titanic el doctor bernardo nao afirma el país se encuentra atónito ante tantos hechos escandalosos y ante las reacciones del principal responsable el doctor álvaro ramírez gonzález escribe este país va como un barco a la deriva y juan carlos camacho castellanos se va derrumbando poco a poco este país que necesitaba un nuevo rumbo no una nueva rumba estas apreciaciones de pensadores y analistas connotados trazan el cuadro de lo que los colombianos estamos sintiendo vamos muy mal el personaje que nos gobierna está ausente de la realidad concreta ordinaria que aqueja la mayoría a los colombianos especialmente a los menos favorecidos obnubilado por las utopías de una izquierda anacrónica sólo tiene tiempo para fantasear sobre cómo imponérselas a colombia y ahora sólo lo tendrá para tratar de capotear la tempestad que sobre él y su gobierno se cierren por los escándalos que van saliendo a la luz y que ya habían aflorado hace rato en relación con sus familiares cercanos su hermano y su hijo y con unos cuantos de los que integran su cerco de aúlicos y colaboradores más cercanos encasillado en sus ilusiones de mesías ahora ha arremetido contra los medios de comunicación muchos de los cuales se le ha distanciado ante sus descarrios lo cual por lo demás hace parte de sus convicciones de comunista él piensa que como decía el che guevara la revolución no puede hacerse con una prensa libre por si todo lo anterior fuera poco se compromete y compromete a la nación en unas negociaciones con los delincuentes del ln y otros grupos de maleantes y asesinos en las cuales el estado cede y cede y cede renuncia a su función de guardián de la ley y el orden ofrece gabelas inconstitucionales a los que han quebrantado toda la ley ha negado en sangre el país y destruido su estructura y no es inmuta ni reacciona como hubiera debido hacerlo si tuviera un ápice de dignidad ante las cínicas declaraciones de su contertulio el bandolero don paulo del tran que sin sonrojo dice que los secuestros aunque hipócritamente no les de ese nombre y las extorsiones para financiar su actividad delictiva van a continuar la entrega del país a las farc cumplida por santo se repite ahora a favor del ln y sus secuaces en el desgobierno de petro y mientras tanto la inseguridad se respira en el aire los grupos subversivos y vandálicos con nombres tan eufemísticamente sugestivos como guardia indígena minga primeras líneas reciben del gobernante estímulos incluso monetarios para que sigan atentando contra el derecho a todos a la intranquilidad y al trabajo los cultivos malditos de la coca van cubriendo áreas cada vez mayores del territorio el ejército y la policía lucen azorados por acción y mandato de su comandante en jefe han debido a aplicar en su deber constitucional de guardar el orden y perseguir a quienes los subvierten y llegan hasta ser secuestrados y humillados sin posibilidad o ánimo de atracción por idiotas útiles armados de garrotes en el horizonte de las elecciones regionales del próximo octubre se cierran oscuros nubarrones de amenazas y condicionamientos a la acción proselitista legítima de los actores políticos y ya unos cuantos alcaldes municipales no pueden despachar en su propia sede sino desde el ostracismo y para más desdicha los partidos tradicionales y los nuevos que deberían enguirse en defensa de los valores tutelares de colombia ofrecen el lamentable espectáculo de la indecisión de las divisiones de la reba tiña burocrática sólo algunas voces aisladas se alzan con valor para descalificar a quien tan mal nos gobierna y rechaza sus proyectos deleterios definitivamente si vamos muy mal el dios de colombia a quien seguimos invocando desde nuestro desconcierto nos tenga de su mano misericordiosa